¿Qué opinión tiene sobre el fallo de la Haya en San Andrés y la pérdida del mar territorial colombiano? Creo que ganamos mucho en cuestión de que nos dieron todavía las tierras, pero perdimos gran parte del mar, que es gran importancia para los habitantes de San Andrés, porque ellos ponen como el 80% de sus ganancias, de la pesca, de todo lo que ellos consumen. Parece que Colombia pierde mucho, pierde una porción de 530 kilómetros de plataforma marina, donde hay no solamente peces, alimentos, sino riqueza ecológica. La Haya trató de ser salomónica, pero sale perdiendo Colombia grandemente, lastimosamente, creo que eso es algo que se debe debatir, se debe ampliar y se debe profundizar. Es una insistencia de los nicaragüenses, que hacía tiempo estaban peleando eso y a la final pues ganaron, una cosa que eso era de nosotros hace más de 100 años, ¿y cómo es que ahora vienen a entregar eso así? Una especie de victoria pírrica, aun cuando ya se resuelve de manera definitiva el tema de la soberanía sobre San Andrés, que digamos sería el punto más sensible de todo. El todo es que aprovechemos esos recursos, porque si no los vamos a aprovechar y seguimos en las mismas, pues estamos en las mismas. Da lo mismo que los tenga Nicaragua o que los tenga Colombia, así es que no los vamos a aprovechar. Pues pienso que de todas formas es un momento donde el resto del país como que se hace consciente de riquezas que han estado ahí, que Colombia nunca ha explotado y que obviamente ahora vamos a tener en cuenta, digamos, a raíz del fallo. Pero tengo entendido, según lo que los expertos explican, que nosotros no perdimos realmente todo lo que supuestamente Nicaragua estaba perdiendo. De pronto tuvimos que se dé una parte. Pues obviamente que no es una buena cosa para Colombia desde el punto de vista de la conveniencia económica. Habrá que revisar toda la parte jurídica para ver si Colombia sí hizo una efectiva defensa de eso y si hay algo que hacer pero sí definitivamente le toca aceptar la decisión de la Haya, que es lo que entiendo que le toca hacer. Ya creo que es a la última instancia y ya no hay nada más que hacer. Esperemos pues que todo salga bien.